Año 50 antes de Cristo, toda la Galia está ocupada por los romanos, toda, no, todavía queda una aldea poblada por irreductibles galos que se encuentran aquí en la Gran Vía de Madrid, en el Cine Palacio de la Música. Hoy se estrena por fin la película Asteris y Obelis contra César. Vamos a preguntar a estas señoritas rubias, ¿os pagan por vestiros así? Nos pagan mucho por vestiros así. Tú eres como Mickey Rooney, ¿no? Que siempre serás un eterno niño. No, mejor como Michael J. Fox, que es el más guapo. El tiempo no perdona, la próxima serie será salir del curro. Pues espero, o sea, cuando salga del curro tendré que buscar curro también al salir, pero espero que salga, saliendo con curro, ¿no? Bien, creo que ha quedado claro. Médico de familia se acaba, te vamos a buscar otra familia donde dar el coñacito. Donde dar el coñacito un poco. Vamos a hacer un poquito de memoria. Este niño era el que salió ya hace muchos, muchos reportajes. Hemos tenido que dejar el coche a 200 metros donde estamos. Los niños que no tienen... ¡Qué chiste! Un consejo a tu madre. Que tenga cuidado. Le vamos a tocar un poquito la fibra sensible. El Real Madrid, ¿cambiar de entrenador es la solución? Yo creo que hay que cambiar de directivo. Cada uno que agarre la vela por donde pueda. Si usted fuera presidente, otro gallo cantaría. Seguramente. Y además, yo voy por las calles y me dicen que a ver cuándo me voy a presentar a presidente. Y ya no me voy a presentar más. Porque los 31.000 millones que carguen, el que ha perdido con ellos. Y ahí está Catherine Zeta-Jones. ¡Catherine! 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 Desde que está con Michael Douglas, no hay quien hable con ella. Mientras ustedes ven imágenes de la película, yo voy a levantar el menir. ¡Sin poción ni nada! ¡Ah! Esto de que los galos tomen una poción hecha con hierbas y luego les dé un subidón, ¿no es un poquito promover los estimulantes? Yo creo que sí, pero yo creo que todo vale. Para estimularse, todo vale dentro de una lógica que no sea droga. La hierba, tú sabes que son sanísima en general, ¿eh? ¿Qué hierbas son esas que lleva la poción? ¿Es legal? Eh, bueno... Vamos a dejarla ahí, vale. Sí, déjamela ahí. Asterix y Obelix viven juntos y ninguno tiene novia. ¿No hay algo extraño en esa relación? Es una pareja de hecho. ¿Sí? Sí, como tú y Guayomi. Bueno, va, va, pero no más nada. Y como sabemos que a Obelix le gusta muchísimo el cochinito jabalín, le vamos a regalar uno. Para que se lo coma. Ahí con camisa azul vemos a Gerard Depardieu. Hola, bienvenido a España. ¿Es tu esposa con Carole Buket hoy en día? Sí, ella es maravillosa, Carole. Sí, ¿no es que ella se preocupa de tu apellido? No, no, no creo que ella se preocupa. Acabamos de entrar en el cine. ¿Cuál feature do you share with Obelix's character besides being Bart de Poitrine? Bart de Poitrine, ah, bueno, yo no sé, yo no comprendo. En este momento le vamos a dar el regalito de Caiga que caiga. El cochinito jabalín que no sabemos qué va a hacer con él. Caiga quien caiga, tenemos un regalito para usted, señor Gerard Depardieu. Es nuestro símbolo, nuestro cochinito jabalín. Nada más que las gafas de Caiga quien caiga. Muchísimas gracias.